A ellos no les conviene que una le diga todo eso y yo estoy clara en todo. No, la revolución no puede ser así. Ok, si es una revolución que todo va derechito así, pero aquí no hay nada derecho, aquí todo está torcido. Todos lo tienen deteriorado y como un rancho. Te lo digo porque yo lo he visto.